Estamos en Andorra, estamos en la estación de esquí de Gran Valera, donde se organizan algunas sesiones de la Copa del Mundo de Esquí. ¿Aquí? ¿En marzo? Ahora, o sea, dentro de un mes. En marzo, Copa del Mundo, sí. Ya está preparada la pista, la he estado viendo. No hemos bajado porque ya teníamos que venir. Ostras, un pedazo de bajada, ¿eh? Mola, mola. Bueno, me consta... Tú la semana que viene nos vas a filtrar información. Voy a filtrar yo un poco de información. Me consta que no solo has estado viendo la pista, Antonio Lobato, sino que has estado practicando para ver si te dejan colarte en la Copa del Mundo de Esquí aquí en Gran Valera. Creo que colarme en la Copa del Mundo no, porque esos tíos son muy buenos. Pero, hombre, es que estar aquí y no esquiar, tío, no puede ser. Bueno, mira. Esto es un sueño. Refrendo mis palabras con imágenes. Documento gráfico. Con documento gráfico. Exclusiva. De que Antonio Lobato ha venido a prepararse para la pretemporada de Fórmula 1 2023. Hacía tiempo que no esquiaba, ¿eh? Hacía dos años o tres años que no venía por aquí. Los últimos años antes de la pandemia sí que venía cada año. Y es una delicia. Y me lo he pasado muy bien con buena gente y tíos muy rápidos que me han llevado con la lengua afuera. ¿Hay cámara on board? Creo que sí. Yo he grabado algo. Estamos viendo cámara on board, Antonio Lobato. On board con Lobato. Pelín de porpois. Bueno, bueno, bueno. Castillo, Castillo, tierno, ¿eh? No hay cuña, ¿eh? Es solo paralelo. Cuña, bueno. Está definido. Bueno, perdón. He hecho un comentario que el 50% de esta mesa no ha entendido. ¿Qué es la cuña? Sí, hombre. La forma de frenar. Ah, y esto… En mi única clase de esquí en mi vida me dijeron lo que es lo de la cuña. O sea, que no era tan difícil. No me he puesto estos palos en los pies en mi vida y que siga siendo así por muchos años. No lo hagas, no lo hagas, porque el día que lo hagas, caerás. Caerás, caerás, caerás. No, caerás, 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 pero te engancharás. Así que has estado probando incluso pistas negras, ¿eh? Las de más alta dificultad. Sí, pero además no te pierdas porque nos han dejado hacer una experiencia que la están comercializando aquí también en Gran Valira, que es la primera nieve. Es decir, subes cuando la estación está cerrada y bajas por pistas cuando todavía no hay nadie en las pistas. Es todo para ti. ¡Wow! Y lo que pasa es que, bueno, nos han metido en una pista negra para empezar porque la pista que nos han abierto, una de las que nos han abierto, es una pista negra. No era muy complicada, ¿eh? Hay algunas peores aquí. ¿Y el coche, Antonio, lo puede meter? En la pista negra yo te diría que puedes meterlo, pero yo no voy a subirme. Hombre, sí. Vaya. Si les pones esquí seguramente. Sí, Cristóbal, no te veo muy por la labor del esquí a ti, ¿eh? No, no, no. Yo ya lo dije. Yo en Madonna y Campillo, Ferrari tuvo un gran gesto, oye, inténtalo. No fui capaz de decir que no, pero nunca más. Oh, Madonna y Campillo era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Yo me acuerdo de mi primera Madonna y Campillo. A pesar del esquí. A pesar del esquí. Mi primera Madonna y Campillo fue espectacular. Fue en el año 2005. Y claro, me invitaban, ibas, esquiabas, es una estación preciosa también. Y cuando acababas de esquiar te metían en una comida, en un sitio como este, en medio de la montaña. Y a lo mejor ahí tenías a Michael Sumacher, aquí tenías a Rubén Barrichello, ahí tenías a Dominicali. Pásame la sal, Antonio. Estaban todos ahí. Y luego, el primer año, sobre todo ese primer año, yo compartí hotel con Michael Sumacher y había fiestas. Y estar tomando copas y Michael Sumacher al lado tuyo, fumándose un puro, por cierto. Y tal, era muy divertido. Y luego se trabajaba porque hacías entrevistas, había contacto con los directivos de Ferrari y también con los pilotos de Ferrari. Y ahí vi bajar a Michael Sumacher esquiando el primer día y me quedé un poco alucinado cómo esquiaba el tío. Qué cosas tiene el destino, ¿no? Que al final fuera en una estación de esquí, en un accidente absurdo, donde cambiara radicalmente su vida. Pero esquiaba muy bien, esquiaba muy rápido. Ostras, daba miedo verle. Y cuando se hacía un slalom gigante, en el que participábamos todos, Michael no ganaba porque había guías de montaña y tal, pero quedaba tercero, cuarto. Qué bárbaro. Luego llegó Fernando. Sí, sí. Ese lo he visto yo. Big ball of fire, ¿sabes? ¿Veías? Esa tengo que contarla porque fue muy divertida y tiene una larga historia porque, claro, él estaba en Renault y hablábamos de que iba a ir a Ferrari, ¿no? Y yo, yo, a ver, con Fernando yo he perdido siempre en todo, jugando al baloncesto, jugando al fútbol, en la bici, he perdido siempre. Y entonces, un día le dije, echándome para adelante, y yo, Fernando, va a haber un día en el que te voy a ganar algo. Y dice, ¿a qué? ¿a qué? Y yo, además en un deporte que te va a doler. Y dice, ¿cuál? 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 Y yo, esquiando. Yo llevo esquiando desde los 14 años, creo que esquío bien, esquío rápido, esquío por cualquier sitio, y tú te has puesto unos esquíes en la vida. Silencio. Ese invierno, el siguiente invierno, que todavía estaba en Renault, se fue a una estación a Sierra Nevada y recibió clases. Para ir mejorando. Porque veía ya que se acercaba el momento Ferrari y tenía que estar preparado. Llegamos a Madonna de Campillo el primer año. Vale. Y ahí, ja, ja, jiji, juju, juju, yo no le dije nada más. Y el cabrito, estoy un día esquiando yo con más periodistas, me suena el teléfono y digo, ostras, Fernando. Y yo, sí. Y dice, ¿dónde estás? Y yo, estoy en esta silla. Y dice, pues vente a esta silla, que no estás muy lejos. Y yo, vale, voy para allá. El día del duelo. Me voy para allá. Y digo yo, bueno, a saco, Paco. Es el momento. Es el momento de vengarme todas las humillaciones que he sufrido. Y subimos a una telesilla y empezamos a bajar una pista roja, que yo la había bajado muchas veces ya. Y dije yo, perfecto, esta pista, me lo como con patatas. Era una pista que tenía cierto desnivel y que tenía una primera pala, luego giraba y se metía en otro valle. Y tenía, insisto, desnivel. En la primera pala, que podía tener 300 metros, yo hacía 60 giros, ¿no? Iba pim pim y haciendo giros. Vale, entonces salió un guía de montaña que iba adelante. Vale. Fernando. Vale. Fisiquela. El manager de Fisiquela y yo. Vale. Yo me puse detrás de Fernando. Fisiquela y el manager venían detrás. Y yo, venga, vamos. Se tiran. Chus. ¿Sabéis lo que es chus? Un rollo… Recto. Recto. Bajando el centro de gravedad para pillar velocidad. Y hoy yo, bueno. Vale, ahora girarán, ahora girarán, ahora girarán, ahora girarán, ahora girarán, ahora girarán. No hubo un giro. Entonces yo dije, bueno, hubo un giro porque si no nos dábamos con la pared de la montaña. Giró hacia la izquierda y nos metimos en otro valle. Único giro. Chus. Y yo decía, jamás en mi vida he ido a esta velocidad sobre unos esquís. Mi esquí derecho empezaba a hacerme así. Y yo decía, me da igual, me da igual, aguanto, aguanto. Los cuadríceps empezaban a quemarme. Y yo, aguanto, 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 aguanto. Y había un cambio de rasante que yo había pasado varias veces. Y el problema del cambio de rasante es que, uno, a esa velocidad yo pronostiqué que íbamos a saltar fácil cuatro metros de altura, mínimo. Y que al otro lado podía haber gente. Una madre con sus hijos, no sé, alguien. Y entonces yo dije, están locos. Estos dos están locos. Están locos. Entonces yo vi saltar al guía de montaña. Vamos. Un salto brutal. Vi saltar a Fernando. Y yo hice dos giritos para perder algo de velocidad. Salté dos metros. Ostras, cuando caía la nieve, ya me sacaban como 20 de distancia. Y veníamos a otro cambio de rasante. Y yo dije, no, tío, no. Entonces ya empecé a girar. Y salté menos. Y ya me sacaban 50 metros. Llegamos al final de la pista. Y me estaba esperando Fernando. Por supuesto. Por supuesto. Está así. Y me dice, ¿qué? Que me ibas a ganar, ¿no? Y yo, pero tío, esto no es esquiar. Esquiar hay que girar. No habéis girado. Es un suicidio dinámico. Has vuelto a perder. Y llevábamos un dispositivo en el móvil que te medía el recorrido y la velocidad que alcanzabas. La velocidad máxima. Fernando creo que cogió 92 kilómetros por hora. Y yo cogí 88. El chasis era bueno. A cuatro, ¿eh? Pues estamos bien. A cuatro de Alonso. Sí, sí. Pero sin quererlo. Bueno, porque lo debí coger en el momento en el que iba a buscar, ¿eh? Luego ya la conciencia y la prudencia me hizo detenerme. Y todo lo hace así. Y digo, oye, ¿pero tú siempre esquías así? Y dices, sí. Pues nada. Pues nada. A perder. Sí, a perder. A perder. Con la bici era lo mismo, ¿eh? Con la bici yo he bajado puertos en Asturias, carretera abierta, a más de 80, 90 kilómetros por hora. Con Fernando. Y el manager, viejo amigo Luis García Abad, echándonos la bronca después. ¡Estáis locos! ¡Estáis locos! ¡Os vais a matar! Ay, Dios mío. Qué locura. Increíble. ¿Has hecho chus hoy? He hecho chus, he hecho chus. Yo también. Pero poco. Chus. Alguien tenía que decirlo. He hecho chus, pero poco. ¡Gracias!